Lo bueno de esta Champions es que al ser una tabla general Estás obligado a ganar, sumar siempre Porque si no te complicas Y Arsenal yo creo que está obligado a ganar Después de haber empatado el primer partido Dime Trujillo ¡Trujillano! ¿Cómo? 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 Ah, yo dije que gana Arsenal igual Ah, bueno, ya está bien Trujillo Trujillo, ¿por qué recién te conectas? Me quedo conmigo Y encima te conectas y lo primero que Y lo primero que dices es un FIFA No quiero jugar FIFA ¿Por qué no quieres jugar FIFA? ¿Por qué no? Porque estoy cansado Porque mañana tengo que ir a hacerme mis lentes Me he comprado unos lentes bonitos Pero me falta ponerle su montura No lo quiero montar ¿También quieres cabro? Piensa lo que quieras Trujillo Tus juegos psicológicos no van a influir en mi Tus juegos psicológicos Trujillo no van a influir en mis decisiones personales Yo nomás digo El que no juega FIFA le gustan los hombres Trujillano, ¿cuántos años piensas que tengo yo, güey? Lo suficiente es como para hacer que quedes en esa huevada No, Trujillano Bueno, gente He madurado, Trujillano O sea, no te afecten esas cosas Pero Trujillano, cayó PlayStation Network Nosotros jugamos en PC, güey, no jugamos en PlayStation Sí, pues no chupo Me he dado cuenta de algo Trujillano Qué malo Parte de crecer O mejor dicho De crecer y ser vago Es ya no jugar en consola Bueno, simplemente es porque hay plata O ni ya está Por eso pues No hay que mentir Pero es que es la verdad Parte de crecer Es jugar en computadora Pero él juega en Play por temas de auspicios Pehuevón también Y porque es más práctico para él Porque los competitivos juegan en Play Pero te digo ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, por ejemplo Una persona que trabaja en oficina Sí le vacila comprarse su Play y jugar en Play Porque no se complica tanto Prende la consola Pin, pin, pin Y juega En cambio en la computadora por ahí Que hay que Un toque más complicado Un toque nada más Pero es como que la computadora Una persona que trabaja en oficina Lo relaciona al trabajo Y la consola es solamente para jugar Y te pones en el sillón de tu casa A jugar con la consola Pero es como que A la edad que yo tengo Yo ya no aspiro a jugar en consola O sea, ya la Play 5 No me quite el sueño Porque cualquier juego Que salga en la Play 5 Lo puedo jugar en la PC Bueno, no todos Pero a la gran mayoría Bueno, los juegos exclusivos De PlayStation no Pero ya hoy en día ¿Qué juegos exclusivos Salen para PlayStation, güey? God of War The Last of Us Spider-Man Pero The Last of Us Ya lo jugué Cuando salió La única edición Que valía la pena, ¿no? O sea, salió el 2, ¿no? Que creo que también Ya está para PC, ¿no? ¿The Last of Us 2 No está para PC? No, no está Bueno, pero igual Tengo mi Play 4 El Last of Us 2 Puedo jugar en la Play 4 Puta, pero Qué pendejo Sí Astro Bot Bueno, sí Aunque no lo creamos Las consolas están como que Destinadas a desaparecer Yo creería que PlayStation 6 ya no va a haber No, sí va a haber ¿Tú crees que sí? Lo que va a desaparecer Son los juegos físicos Ya los juegos Te los van a dar full digital Piensa que los bobones De PlayStation Acaban de sacar La Play 5 Pro A 900 dólares Yo recuerdo que en mi época Tener una Play 4 Era una locura Cuando yo con mis primeros sueldos Que ganaba O rey Me compré mi Play 4 Me sentí el rey del mundo, weón Te lo juro Sentí que había conseguido Sentí que había conseguido Un estatus muy pendejo Hoy en día La Play 4 la tengo ahí Ya ni siquiera la toco, weón Pero la Sí, hermano También la Play 4 La Play 4 salió hace 10 años, weón Sí, weón Hace 10 años salió la Play 4, weón Hace 10 años salió la Play 4 ¿Y la Play 5 hace cuánto salió? Te salió como en el 2020, 2019 Hace casi 5 años Sí, es verdad, es verdad Pero por ejemplo Yo la Play 5 la he comprado Para regalárselo a un seguidor, weón Pero tú sabes Tú sabes cuándo va a reventar en ventas las consolas El GTA 6 sale primero para consolas Y luego un año después Usualmente sale para PC No va a salir al mismo tiempo En PC y consolas Y pute, ese juego de mierda O va a ser probable Entre el juego que más vendan No sé si de la historia Porque el GTA 5 fue de los que más vendió de la historia No el que más vendió Porque el que más vendió fue Minecraft Pero es el producto más rentable de la historia De cualquier producto De cualquier medio de visual ¿Sabes cuánta plata se embolsaron los hijos de puta de rock Acerca del GTA Online al día? O sea, tú me estás diciendo Que por el GTA Las consolas van a revivir Van a relanzar sus ventas Sí ¿Cuándo se lanza el GTA? Probablemente finales del próximo año Ah, falta un culo, weón O sea, antes no podría haber dicho esto Pero bueno, sí Por jugar el GTA Y por hacer un modo de historia Sí me compraría el juego, ¿no? En Play ¿Saldrá para Play 4 o ya no? Ya no, no, o sí También bien pendejo, ¿no? Es como los que preguntan ¿Y sale para App Store? Es pendejo, weón ¿Qué? ¿El GTA 6 ya no sale para Play 4? Weón, no No, no Weón El FC 25 ha salido para Play 4, weón Puta, pero son juegos ya distintos, weón Tú ya no puedes jugar con gente de Play 5 Si eres de Play 4 Ya son juegos distintos, weón Puta madre, weón Pero en FIFA, weón ¿Cómo que el único que vale la pena Mercenario con mi videojuego favorito No te metas Se nota que nunca has jugado el 2 Porque entonces sabrías valorar El juegazo que es Ignorante, ok, no ¿A qué se refiere? Ah, de Last of Us Ah, de Last of Us No, el 2 no he jugado Solo jugué el 1 El 2 ya no me compré Pero el 2 lo puedo jugar en Play 4 El 2 no es ni el 50% De lo que fue el 1, weón Es que el 1 es muy buen juego, weón O sea, 6-10 En gameplay es bueno, mano Pero puta, la historia es medio Medio equisada, weón Sí, sí El GTA 6 será exclusivo de Play Por un año, creo Eso es mentira, mano Se saca la información del culo Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Mano, sin ir más lejos El Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Ya no saldrá para PS4 Yo ya me lo compré para PS4 Me estás diciendo Que mi Play 4 ya quedó descontinuada Es que ya son 10 años de consola Alamero Ya son 10 años Me rompes el corazón, weón El de Last of Us no existe Así como el 2020, dicen acá Oye, weón ¿Sabes qué? Ya no va a haber más actualizaciones De Play 4 Oye, ¿qué? Ah, sí Como que la van a descontinuar Esto el próximo año Porque ya no salen Para Play 4 Escucha, y me atrevería a decir Que estás a dos FIFA Que la Play 4 ya no tenga FIFA No, weón ¿A dos o a uno? No, a uno No, yo diría a dos Porque, puta Los dejan O sea, hoy en día Hoy en día Si vendo mi Play 4 ¿En cuánto lo puedo vender? 600 soles Yo mi Play 4 el año pasado La vendía 650 Puta cagado ¿Soles? 500 soles ¿Sí? Sí, soles 500 soles Menos Incluso 400 ¿Qué? Y yo siento que le metí La rata Al tipo Te digo Firme, firme Ya está O sea, porque En Marketplace La encuentras a 500 soles fácil Actualmente Actualmente Una Wii chipeada Te cuesta más Que una Play 4 Únicamente por ser Consola clásica Cagador Cagador Estoy igual que Fano Estoy bien choco Todavía recuerdo Cuando con esfuerzo Me compré mi Play 4 Wevón Joder, acá hay un puto Que dice máximo 300 ¿Cómo que máximo 300? Ya ni tanto ¿300? No, 300 es muy poco Pero así un precio justo Sería 500 Máximo 400 450 máximo Mira lo que ponete Hijo de puta Fano, pero no la vendas Esos son recuerdos Así como tu PSP Ah, cierto Oye, concha tu madre No juegues No te juegues Con los traumas De mi infancia, wevón Tú sabes que Tú sabes que Por ese trauma De la PSP, wevón Ya de grande Esta última navidad Me compré la Rock Ali, wevón Y me acuerdo Que en ese tiempo Tenía Flack Y me decía Oye, ¿por qué estás grande? ¿Por qué te compras? Si tú ni siquiera juegas videojuegos Cállate, le digo Es mi plata Yo sé que la gasto Y me compré mi Rock Ali, wevón Y abrazaba mi Rock Ali Diciendo Al fin tengo mi consola portátil Y wevón Le he usado para jugar Mario Y la uso cuando me acuerdo, wevón Imagínate Soy un hombre que trabajo Compado Tengo cosas que hacer ¿Quieres que te diga lo pendejón? La Rock Ali actualmente Es más potente que tu Play 4 No me digas eso No puede ser Trujillano, no me digas eso No puede ser Corre juegos que tu Play 4 No podría correr, wevón Trujillano, no me digas eso, wevón Sí, wevón No es mentira No puede ser, wevón No puede ser Sí, wevón Corre juegos que tu Play 4 Estaría haciendo Estaría haciendo como turbina Avión para correr, wevón Y para cual no lo hace portátil, wevón Es que, wevón Literal lo que dice Trujillano Es cierto Por ejemplo El FC 24 Que yo juego acá en la compu O que jugaba Porque ahora tengo el FC 25 La versión de PC de FC 24 Es la de Play 5, ¿sí o no? Sí Yo no puedo jugar esa versión En mi Play 4 Pero sí lo puedo jugar En la Rock Ali, wevón Está Literalmente Literalmente puedo jugar En el FC 24 Lo puedo jugar Como las weas Yo tengo un modo carrera Con el Ester Juego en mi Rock Ali, wevón Y encima Bardi Me quiere hacer la camita En mi modo carrera No lo puedo creer PS Pro Costará 699 No 900 Sogro Fantasma Y FC 25 En PC 4 Sí se puede jugar Con alguien de Play 5 El que saque El dato del culo Eres tú Dice Frogman Mano, tu pregunta Tú revisas el crossplay O no has estado deteniente O no se puede Porque por ejemplo Si tú quieres jugar A un club es pro Con la gente En crossplay Puedes jugar con gente De consola Hasta Play 5 Play 4, ¿no? No sé si solo será Entre plays, ¿no? Pero puta No tengo idea Con FIFA Play fan o Turgiano Deja de mendigar un FIFA, wevón Estamos hablando De historia de las consolas Ah, este, mira Igual PS5 Xbox Series Y PC Pueden jugar entre sí Pero la Play 4 Y Xbox One No, o sea Entre ellos Sí, eso ya se sabía Eso se sabe Desde el FIFA pasado No sé Este huevón Me tiene un antifacto Escúchame Estás consciente Fano Que actualmente Te digo, ¿ah? Oye, espérate Hay una diferencia Hay una diferencia De gráficos Entre el FIFA Del Play 4 Y el del FIFA Del PC Sí, sí, huevón Sí, bastante Huevón, yo no noto La diferencia Huevón, es que Ah, la mierda Es que, huevón Yo recuerdo que yo jugaba En Play 2 Porque era pobre Y yo el Play 3 No lo tuve Y cuando yo jugaba En alguna cabina Con los gráficos De Play 3 Decía Ah, la mierda Qué realista se ve esto Y yo cuando pasé A jugar en Play 4 Dije Ah, la mierda Qué realista se ve esto Y ahora que juego En la PC Me parece lo más normal Yo no noto la diferencia Pero siento que Siento que es un recuerdo Es un juego De mi cerebro Pero estoy seguro Que si yo prendo En la Play acá El FIFA El que tengo Ponte, no sé Lo prendo en la Play 4 Y lo pongo El actual FIFA acá En la PC Me va a explotar la cabeza Y voy a decir Huevón, qué chucha fue ¿Qué pasó acá? Eso que tú no juegas Juegos exigentes Para tu computadora Juegos que relativamente Los corre fácil Pero tú te compras un juego Que ya salió este año Y lo comparas con un juego Que ya salió este año Para Play 4 Puta, no seas pendejo Es la diferencia Es bien, bien jodida ¿Como qué juegos, Trujiano? No sé Mira, un juego Que salió en Play 4 Y ya salió en PC Este El Out of War El No el último Porque El último sí salió en Play 4 Pero El anterior Era desde el 2018 En PC Comparado con Play 4 Primero que todo en PC Te va a correr mejor Segundo A la Play 4 Le duele tanto Tirar esa mierda Que vas a escuchar Como suena Como Turrina Avion Es un pendejo Fano Fano Si firmas tu Play 4 Y la vendes Aumentará su valor De verdad No, no creo Aquí dice Yo uso PC Y PC 5 Y la PC 5 Lo revienta Bueno, es que depende De tu PC O sea, hay PCs Que son mejores No, sí, eso es verdad Es verdad Depende mucho de tu PC Porque la PC Si tú la tuneas bien Puede ser O sea, un avión También es eso Una PC no tiene Estándares definidos Como una Play 5 Que ya viene de fábrica En el caso de la PC Tú la puedes ir haciendo Como se te dé la gana Al atrujiano Me has hecho sentir viejo Como mierda ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿En qué momento se...? Yo me compré Mi Play 4 Cuando empecé a ganar Mi platita Año 2017 Huevón ¿Tú quieres...? Espera, espera, espera ¡Huevón! ¿Trujiano? ¿Qué? Han pasado 7 años ¡Huevón! Mano, estamos... O sea, como ya se acabó 2024 Estamos a casi ya Dos años de que sea Dos mil... De que sean Diez años de 2017 ¿Quieres saber algo Que te va a hacer viejo? ¿Que te va a hacer sentir viejo? ¿Tú te acuerdas de la Play 3? Claro Salió Hace casi 20 años ¿Qué? No, no, no No seas pendejo, trujiano Oye, escúchame Yo soy joven Me están haciendo... Me están haciendo... Viejo, huevón, yo La Play 3 salió en 2006 Me estoy sintiendo viejo ¿Y en qué año salió la Play 2? La PlayStation 2 salió en el 2000 En el 4 de marzo del 2000 ¿En el 2000? En el 2000 ¿Yo cuándo me la compré? Ah, yo me la compré Yo me la compré en el 2008, 2009 Mi mamá me la compró Porque claro, yo quería la Play 3 Pero no me cansaba Así que me compré la Play 2 Y dije, bueno, está bien Cuando salga la 4 me compraré la 3 Mentira, nunca me compré la 3 La 4 me la compré porque ya tenía plata O sea, es algo pendejo Pero ¿sabes qué? Mi Play 4 no la vendería Porque yo cuando un momento de mi vida Necesité plata Mi Play 2 la vendí, weón Tenía la Play 2 gorda Encima esa que era una huevadaza Así anchaza Y... ¿Sabes algo más pendejo? Ahora la Play... Mi Play 4 no la vendo La voy a tener ahí de recuerdo Que se yo Dime Tú sabes que tu Play 2 chipeada Vale más que una Play 4 Por ser consola clásica Cállate la boca Eso no es cierto, weón Tú revisa cuánto cuesta una Play 2 Y revisa cuánto cuesta una Play 4 A ver La Play 2 es barata, weón Me acuerdo que me lo vendieron La vendí a precio drogo, weón Puta, el que me la compró Pensó que me iba a comprar Mi jajaja, weón Y realmente quería comprar otra cosa Pero... Deja hablar huevadas, Trujiano Vale 200 soles, literal, weón Cómo le encanta hablar huevadas Al provinciano, weón De verdad Pero son solo 200 soles Menos que una Play 4, weón A ver, voy a ver cuánto cuesta Una Play 4, weón Espera, espera, espera La Play 4 está Puta, hay un weón Que la quema 4.50 Pero debe ser robada, weón 7.50 7.50 1.000 soles 600 No seas pendejo, Pestrujiano 1.000 soles por acá Dice, weón Mano, ¿quién chucha te compra Una Play 4 a 1.000 soles, weón? Es de gente que piensa Que te van a pagar Pero no seas pendejo Bueno, 6.50 7.50 Más o menos así Uy, weón Sí, sí, sí Bueno, al menos Lo que me sigue sirviendo De la Play 4 es mi mando, ¿no? Con este mando Puedo seguir jugando acá Como en las huevas Ah, sí No ha cambiado nada Bueno, ¿cuál fue tu juego favorito Cuando ibas creciendo? ¿El que más te gustó? Es que yo En mi juventud Y mi adolescencia No jugaba videojuegos No tenía consolas Pero me quedé en la Play 2 Y no tuve otra consola Hasta que me ¿Cuál fue tu juego favorito La Play? Bueno, aparte de los PES Que yo me pasaba jugando Liga Master El San Andrés ¿Tú sabes cuando Solé el GTA San Andrés? ¿Cuándo, weón? 2004, weón Hace 10 años No, hace 20 años A la mierda A la mierda Yo compraba el San Andrés ¿Sabes qué otro juego me gustaba El FIFA Street? El FIFA Street 2 ¿Quieres saber Hace cuánto tiempo Sabe el FIFA Street 2? No, weón No quiero saber Métetelo al culo Tu información Métetela al poto, weón Después me acuerdo Que yo veía el Ah, ¿sabes cuál Me vacilaba también? El Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Ese salió en 2008 De los mejores juegos De la historia 2008 más o menos Hace 18 años más o menos Y también me gustaba Jugar el Este Pero, cómprate el 4, weón 200 loquitas y parante Pero es que ya no me gusta Dragon Ball, weón Desde que inventaron Un pincho personaje Si le compraron Más tinte de pelo a Goku Se inventaron Cinco nuevos Saiyajines Y no sé qué tanta guay Eres un viejo de mí Eres un viejo de mí Ya no me vas Ya no me gusta, pehuevón No me digas viejo Porque un día Un día yo estaba en onda Y lo que para mí Era la onda Ahora ya no es onda Y lo que ahora es onda Me parece muy mala onda, weón Se lo dijo mero a su viejo Y te lo digo hoy a ti, weón Y este es el momento En el que tú, Trujillano Me dices Cállate viejo Yo estaré en la onda Por siempre Siempre, siempre Y luego apareces pelado Frente al espejo, weón Acá dicen que una Play chipeada Con 60 juegos en polvos Vale 320 soles Puta, ya estás ahí, weón Ya estás ahí Con la Play 4, weón Ay, weón En qué momento En qué momento Se fue la vida, weón Yo crecí Anhelando un Nintendo DS Mientras jugaba Con mi Nintendo Game Boy Advance, weón Yo sí tuve una DS Chúpame la pinga, Trujillano Este... No, 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 no Nunca tuve una DS, weón Llevo un año que me cambiaron de colegio Un colegio donde la gente tenía más plata, weón Mis compañeros iban al recreo Y jugaban con su Nintendo DS, weón Encima la Nintendo DS 3DS, weón 3... No sé a quién chucha se le ocurrió hacer una consola en 3D Pero había la Nintendo 3DS, weón Y yo tenía la justa mi Game Boy Color, weón Que me había comprado en Centro de Lima 100 soles Y solo me alcanzó... Y solo me alcanzó... No, yo tenía la Color, weón Y después me terminé comprando la Nintendo Game Boy Advance SP Que luego también la terminé vendiendo, weón Para poder... Pues imagínate, weón Y está bien, ¿sabes por qué, Trujillano? Porque si yo me hubiera dedicado a jugar jueguitos de niño No sería el hombre que soy hoy No, porque te va a arreglar Misógino, pipiléptico, cagón Borracho Y está bien Darren dice Por eso cuando yo tenga mis hijos no les voy a dar videojuegos Me ha sido drogadicto A ver O como el Trujillano, que es peor No la vendas, Dodo Yo vendí mi PS3 con la colección del Metal Gear Solid Para salir con mi ex y me terminó la concha sumare ¡Hala, qué abusivo eres, weón! ¿Tú sabes por qué yo vendí mi... Mi... Mi Play 2, weón? ¿Para comprar trago? No, no, no Fue para algo incluso peor ¿Para comprar condones? No, weón Algo incluso peor ¿Para un regalo para una flaca? No, eso sí es peor de lo que dice Lo que pasa es que yo tenía mi carta pase De fútbol En un equipo De la liga de cercado de Lima, weón Y para darme mi carta Yo había conseguido firmar por un equipo Y bueno Que literalmente me iba a pagar No iba a tener que pagar mensualidad de nada Me iban a dar uniforme, inscripción Todo, 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 todo Era literalmente el mejor momento de mi carrera Como futbolista Estaba en mi prime Lo único que no me iban a pagar Era la transferencia de club a club Y sacar mi carta Porque la gente se caga de risa Pero así se llama, weón Se llama carta pase Cuando tú estás en un equipo Que compite en Copa Perú O en torneos oficiales Tienes una carta Y esa carta sacarla Los clubes te cobran para sacarla Claro, weón Cuando juegas torneos oficiales Ah, ya te digo Cuando Eso se jugó en tu milla Cuando En federación es así Claro, weón Cuando tienes tu carta Ya sea en liga O en un club de federación Tienes que pagar para sacarla Y me acuerdo que me querían cobrar 500 lucas, weón Y yo no tenía 500 lucas O sea, podía pedirle a mi mamá A mi papá Pero me daba vergüenza pedirle Porque yo ya era un guaguita De 17 añitos, weón Había elegido no ir a la universidad Para intentar jugar fútbol, weón Y me daba vergüenza pedirle la plata, weón Entonces agarré, weón Y busqué las cosas que pudiera vender, weón Cual drogadicto en la casa de su abuela Y agarré y dije Bueno, el Play 2 hace rato Hace rato que no lo agarro El Play 2, weón Así que agarré Recién salidito del colegio Puta, agarré la Play 2 Agarré mi Game Boy Advance SP Y me fui, weón Me fui a las Malvinas Encima a venderlo, weón Puta, me dieron un sencillo por mi Play 2 Se fueron los recuerdos de mi infancia Y por mi Nintendo Game Boy Advance Que encima tenía un, una, una Un estuche de Rayquaza de Pokémon Esmeralda, weón También lo rematé por menos de 100 soles, weón Al final pude pagar mi carta pase, weón Pero puta ¿Y de qué te sirvió, Fano? Tení pincho, mano Pero eso me formó carácter, weón Dukefuse dice Yo vendí mi colección de Yugi Para postular a la universidad La peor inversión de mi vida No vendas tu Play, Fano No mientas No mientas, no mientas Dukefuse de mierda Hay un video que claramente dice Que regalaste tu colección de Yugi O una flaca ¡Dukefuse, Simp! ¡Simp! Eres un huevón, Dukefuse Crash Bandicoot jugaste Yo, a mí me gustaba jugar Crash Nitro Kart Crash Nitro Kart Y jugaba también, este Crash of the Titans Que era un juego variante de Crash Que sacaron Que me gustaba, más o menos Aunque en un punto me llevó a aburrir Y no lo terminé Cómprate el Dragon Ball Por la concha de tu madre Trujiano, vamos a jugar Juntos el FC 25 Tampoco me pidas jugar contigo El Dragon Ball, weón Mejor pídeme que seas tu marido, weón No jodas Bueno, te compro el juego Y lo juegas, ¿y o no? Ya, está bien Está bien, está bien Juntos el FC 25